Bien, mientras vemos festejos de las chicas llegando a caseros, felicitaciones chicas primero y principal, vamos a leer lo que sacaba hoy el diario 1 de Entre Ríos, que dice Estudiante se quedó con el título en el torneo Tinavero, en el plumazo estudiante venció 1 a 0 a talleres y festejón varones, la corona en damas quedó en poder de juventud de caseros. La decisión número 12 del torneo Tinavero de hockey sobre el césped quedó en poder del club Estudiante de Paraná en la rama masculina, el certamen que organizó el CAE comenzó el sábado y terminó este domingo con el desarrollo de las finales que tuvieron lugar en el complejo El Plumazo. En total fueron 18 elencos los participantes entre varones y mujeres. Bueno, entre las damas, las mejores fueron las chicas de juventud de caseros, quienes en el cotejo decisivo vencieron por penales 3 a 2 a talleres, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. El podio de mujeres se completó con el tercer lugar de Estudiantes Línea Blanca. El certamen lleva el nombre, el homenaje a Martín Avero, uno de los pioneros del hockey sobre césped masculino del club Estudiantes que dejó marcada su huella en esta disciplina porque efectuó una movida importante cuando la actividad no estaba en su esplendor total hace más de una década. Felicitaciones a las chicas del club social y deportivo Juventud de Caseros. Se los dejamos con las imágenes. ¡Piru, felicitaciones! ¡Piru, felicitaciones! Bueno, gracias. Bueno, comentanos cómo fueron los partidos, cuántos partidos tuvieron que pasar para llegar a la final La zona era de tres equipos, había una zona de cuatro y una de tres Nosotros nos quedó la zona de tres, se bajó un equipo ahí a lo último Y pasamos primero en esa zona, por goles Pasó algo raro, llegamos a la final sin ganar ningún partido, empatamos todo Pero por diferencia de gol, íbamos pasando, clasificamos primero, semifinal Jugamos con un equipo de Santa Fe O sea, de Paraná y bueno, empatábamos, el partido fue bastante complicado, duro Para nosotros muy duro porque cambió un poco la superficie Y después fuimos a empate y en definición por penales, bueno, tuvimos la suerte de pasar Y bueno, nos tocó jugar la final con Talleres de Paraná Ah, duro Duro rival local, ahí Arrancamos ganando 1 a 0 Nos empataron, nos dieron vuelta el resultado 2 a 1 Y bueno, empatamos faltando 6 minutos más o menos, 2 a 2 Y fuimos a definición por penales de nuevo, como en semifinales, fueron 3 penales Y atajamos uno y ejecutamos bien los otros, así pasamos Pero bueno, sí Lo que vale la experiencia, Gabriel, ¿no? Sí, estuvo genial Nosotros estamos jugando en pasto y fuimos a jugar el sábado en una cancha sintética de agua Que en la provincia hay 2 nada más Ajá Así que, la verdad, primera experiencia ahí, no queríamos salir Y en la segunda, el domingo, jugamos en el Plumazo, en Paraná, ahí En una cancha sintética de arena, así que estuvo genial, qué sé yo Todo re bien, el alojamiento muy bien Las chicas obviamente felices, muy nerviosas en el primer partido Muy nerviosas porque realmente la superficie cambia Claro, exacto Los nervios jugaron Y bueno, después se fueron adaptando bastante Y bueno, creo que estuvo re linda la experiencia Para la gente de Paraná, un equipito nuevo, de la zona De Concepción del Uruguay para nosotros Así que, creo que bien Quedó la puerta abierta a las visitas Soy importante Así que, re felices obviamente Pero bueno, quedaron los pies sobre la tierra Exacto Fue un pleno de verano, lindo Nos tocó llegar a la final, ganarla Obviamente y lógicamente estamos muy contentos Sí, va Estuvimos muy bien a la par de los equipos De los mejores equipos de la provincia sin duda Y bueno, ahora disfrutar de esto Pero bueno, a ver Si vamos a la competencia actual Nosotros, el torneo nuestro Arranca el sábado que viene Así que, sirvió Bien, sirvió un montón Y bueno, el sábado que viene Volveremos a nuestro torneo Y arrancará el año para nosotros Pero sin duda Los papás que nos acompañaron Estuvieron todo el tiempo encima Preguntando cómo íbamos y demás Es una situación complicada también Para viajar Los papás que permitieron a las chicas menores de edad Poder viajar y disfrutar Si bien estuvimos con todos los protocolos y demás Bueno, hoy en la realidad que estamos viviendo En cierto riesgo Así que no, re bien Muy felices Y bueno, gracias a los papás Porque nosotros la verdad que no estamos Muy acostumbrados a que nos reciban así Pero bienvenida sea La verdad que muy felices Uriel, muchísimas gracias Y bueno, a festejar un poco Sí, es verdad Gracias a vos por estar